Estoy llorando en mi habitación No se llenó de mi alrededor Y ese fuego en mi me empija En un Ford Fiesta blanco Tenía un jersey amarillo Por el parque me dejo pasar Cuando se besan lo paso fatal Voy a vengarme, dice marica Voy a llenarle el cuello De polvos pica, pica, sufre Vamos, devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica, pica Sufre, mamá Devuelveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica, pica ¿De qué manos sujeceres? ¿De qué manos sujeceres? ¿De qué manos sujeceres? Me he comprado cinco o seis ¿De qué manos sujeceres? Voy a destrozarle el coche Que tengo preparado Morir esta noche No te reirás nunca más de mí, siento nerviosa a morir, me quitaste lo que más quería y volverá conmigo, volverá de un día supremo amor. Devuélvame a mi chica o te retorcerás entre polvos, pica, pica, sufre, mamón, devuélvame a mi chica o te retorcerás entre polvos, pica, pica, sufre, mamón. El que volvó, pica, pica, sufre, mamón, devuélvame a mi chica o te retorcerás entre polvos, pica, pica, sufre, mamón. Muchas gracias. Ya que andamos por ahí, con un bar skate, vamos a...